el otro día perder todas las unidades con tanta experiencia es que tenemos ahí dos desiertos que nos separan bastante bastante el uno del otro las que militarmente nos cortan un poquito tengo que hacer las caravanas estas de los fragmentos si los túneles a mí me instalaron me instaló algo y ahora cuando arranque 200 casos que debe ser nada tengo que ser testo cualquier pijadita después de eso me quedé también sin sin demasiada historia de de espionaje bueno vamos a ir con esto y a ver que sale vamos a ir vale que demonios estoy investigando ah esto de aquí aaa tiene sentido aaa vale y aparte me has capturado 4 spears No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué necesitas? Bueno, no me jodas, no me jodas, no me jodas. ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! Bueno, no me lo puedo creer. De verdad, increíble. Acojonante. Esto es increíble, pero increíble. Esto es acojonante. Joder, como aguanta la guardia esta. Bueno, es que es increíble lo del puto gusano, pero increíble. Es increíble. Le manden un gusano. Metad un combate, chaval. ¡Muchas cojones! ¡Muchas cojones! ¡Muchas cojones! ¡Allá! ¡Oh, increíble! Ah, y la batería no dispara. ¡Muy bien! Se deja de haber me refiere ese. ¿Me pego tres o cuatro tiros? No se, adiós. Pone. Cojones. Oh, genio. No se, adiós. We will help, if we can. Yes. We are ready to hunt the invaders. We will take them by surprise. Ah, vale, que se los cargue a mi desierto. Aquí en el desierto nada, nada. Vale, cojono. Cojono. Uy, Musonete no, Musonete no, huye. Cojono. A la mierda. Para que luego digas, a mi también me pasa. Pues ahora no tiene ni piel ni nada. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Preguntas no, huye. Chid. Preguntas no, huye. bueno en serio un puto serio para un arte un hostigador acaba antes con es salvada por perdidísimo bueno 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 y ahora tormenta aquí vale cojo no no puedo ni pasar por aquí y de puta madre así no a la venga la capital ya venga que mala toda para que la venga la venga la venga la venga el Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale 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 Nos llevamos a la libertad Nos llevamos a la libertad Esto lo que va a hacer Como hago esto, pues lo hago que no lo hago, lo hago que no lo hago, tendría que llegar hasta ahí, es que es una pateada de la hostia, es una pateada de la hostia. Oh, estamos ahí en la hostia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Más! ¡No se nos puede! ¡Joder! Como otro generado de la letra ¡No! ¡ ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, hay un chisme que te oculta unidades, es que yo flipo, tío. Es que puto flipo, puto flipo. Escucha. Bueno, sí, ¿no? Prisa es mío. No, 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 no. No, 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 no. No me jodas, no me jodas, no me jodas, tío, por favor, de verdad. Es que esto ya no es ni puto medio normal, tío. No, tío, es que otro puto gusano, es que por favor, cada dos pasos que doy por el desierto, tío, me sale un puto gusano, tío, pero hasta allá, joder. Es que emiten vibraciones, joder, el resto no. No, me toca los cojones, tío. Nada, qué va, esto está más, esto es imposible, joder. Tú puedes cruzar el desierto así como así, con una puta caravana y con los tíos infiltrados sin perder vida, esto sí que es imposible, es imposible. Y yo tardo 12 turnos en el lesionar, bueno, es que va, tío, es. ¿Qué vas a andar bien? Oye, oye, oye. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aunque... Ahora tormenta, vale, bien, va, bien, corre. No está tan mal, no está tan mal. Vale, puta, bueno. Increíble, 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 vale, pues, 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 está muy bien, este. Está muy bien. Ah, que al final el bursano me los comió, ah, vale, vale, de puta madre, o sea, los moví del sitio y me los comió igual, vale, vale, cojonudo. De puta madre. De puta madre. Y tormenta de arena, otra tormenta, cojonudo. Si, si, puta madre, no da. Para perto. hostia de verdad qué cabrón es que no me jodas madre mía el petardazo madre mía el petardazo madre mía el petardazo madre mía el petardazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a los invaders! ¡Suscríbete a los que nos ayuden! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Vale Muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No ¿Pero qué os ha parado eso? ¿Pero qué cabeza va eso? Vale, ahí está el... Tres más... Vale, 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 vale... ¿Pero por dónde vais? ¿Pero por dónde vais? Y por qué te dices por favor de parado. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La caravana tampoco suda ni nada Sua la suda Vamos a tener un problema tú y yo Es que podemos estar así esta mañana Joder, con tus bombitas Quieres quemar Bueno, pues nada Cambio de estrategia No, no, no No, no, no No, 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 no Voy a cambiar de plan Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Limitante Bueno, y tampoco tienen nucas Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable No, 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 no Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Claro, no, 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 no Quie vende de la viran Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable Lo que el terigrafo contigo está siendo muy desagradable No sé cómo habla, no, voy a ver este mal. ¿Qué? ¿Qué? We'll send them to their shade. Yes. Their armor won't stop us. We're ready to hunt the invaders. Yes. I'm gonna get one. The desert will surprise you. I'm gonna get one. No, 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 no. Bravo, no, no. Vale, porque si le pegas a un tirituás o no te lo pegas. Vale, vale, vale. Y aquí también tuve bajas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Erycus belonged to the Fremen's. ¡No! 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 ¡Ever take them by surprise! ¡Ever cut! ンドンad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Buenos, chaval! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me da Vale, tenemos aquí 227 240 Pues vale, esta de aquí Esto lo quiero hacer hacer buena Y... Cabo Mucha, 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 mucha Te bajas tú más reputación por tirarme bombas nucleares de las que te he bajado yo a base de quitarte especies Es una cosa esto No quise mal 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 Si Si No quise mal Obvete pero si estoy en una ciudad que gusano joder que gusano joder no estabas pisando bien no 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 ¡Suscríbete! 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 Ay, todavía no tengo esta cara Esto también se nota mucho Se notaría mucho No, 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 no No, 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 no Paciencia, joven paraguado Venga ya Tío, no me molas No me molas Después de un nuque Las aldeas deberían quedar neutrales No me parece razonable Que tienes un nuque además Sobre tu propia aldea Y que siga siendo tuya Madre mía Y ahora ¿Y ahora qué cojones ha pasado? ¿Por qué no me ha ido De aquí a allí En el transporte? Joder Ahora me jodió todo el ejército que tenía De puta madre De puta madre Tú me jodiste a mí Todo el ejército que tenía No me da ruina de inversión Lee Sistema Ciencias ¡Suscríbete al canal! El tira y afloja está siendo largo y tedioso. Sí, señor. Sí, vamos a buscar invaderos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, que vienen los chachos Yo pensaba que ibas a tirar otro pepino nuclear, pero se ve que no lo huevo, ¿sabes? No, estoy para la próxima Ah, tiene mucha gente ahí, paso Pasooo Adiós No hay nada Ay, ay, ay No hay nada Ay, ay joder pues tus tropas son duras pues no tengo nada investigado de militar pues yo tengo todo lo de militar no me da para más y 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 realmente al juego ya le da igual que tengas una especie verdad y por porque cuando te están pidiendo de cada vez porque no puedo creer que estás consiguiendo entregarlos 1800 1800 y pico me entiendo y yo teniendo que pagar 3000 de cada parece que topeo ahí joder pues así no va a funcionar la estrategia así no va a funcionar así no va a funcionar no me funciona no no y y Trust you, Nilt. We'll avoid the sun. We're going. Aragas belong to the Fremen's. Always stay alert. Liat, what does Liat command? We trust you, Liat. We're ready to hunt the invaders. Shahalud willing. Aragas belong to the Fremen's. Hmm. Listening. Lead us to freedom. This path is dry. Shahalud... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!